Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes. Bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 12 de julio del año 2024. Transformando distancias en conexiones al instante, descarga tu app Super Heroes móvil. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 12213, el número ganador de la noche anterior 3045. Esta tarde nos acompañan las delegadas del Sorteo El Sinoano, Cheyla León, y de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competentes. Muchísima suerte a todas las personas que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales Supergiros, encuéntralo en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se han detenido las balotas. Primera balota, número 9. Segunda balota, número 0. Tercera balota, número 3. Cuarta balota, número 4. 9-0-3-4. 90-34 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre ven el sorteo en el municipio de Lorica y todo el departamento de Córdoba. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.